Agustín tuvo otra visión, de esas que tiene él, que después se convierten en realidad. ¿Y qué vio? Rafa, decime qué vio, por favor, te pido. ¿Qué vio? Te vio a vos morir en sus brazos por culpa de él. Vos a mí me dejaste por un sueño. No es un sueño, mis visiones se cumplen, ¿sabes? Todas tus visiones no se cumplen. La visión donde me veías con tu hijo, aupa mío, no se va a cumplir. Y yo te odio por eso. El pino es el símbolo de la inmortalidad porque resiste los vientos más fuertes. Como nuestro amor. Nosotros algún día vamos a dejar este mundo, pero él va a estar acá. Como testigo de lo que fuimos. Bueno, ya te dije que le caí como al culo al asistente social. Así que retrocedí un montón de casilleros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Volar alto, mi amor. Ve a ir directamente al juez de menores. Yo confío que el juez va a fallar a favor de Antonio. No puede ser de otra manera. Pero lógico. Y si la niña ha nacido acá, se ha criado acá, tiene que quedarse acá. ¿Qué vas a hacer si Ana se entera de la verdad? No te preocupes por eso. Ana va a creer lo que yo quiero que crea. Pero si ella dice que no fue, no veo por qué no podés creer en su palabra. Porque yo estaba ahí. Lo vi. Creo que está relacionado a alguna escena de celos, a una situación con Rafael y Victoria que estaban... No, a vos te estoy buscando. ¿Me podés explicar por qué le dijiste a Rafael que yo encendí la pergola? ¿Por qué estás mintiendo si estabas ahí conmigo y lo viste? Tranquilízate, señor. No, no me puedo tranquilizar. Quiero saber por qué estás mintiendo. Ana, calmate un poco. No, no me puedo calmar. Una persona, ¿qué le pasó a Ana? Nada, que tuvo una recaída, hijito, y la has medicado de nuevo. Estás un poco así, porque una parte de tu corazón está con Rafael. Pero tenés que saber que Rafael está en otra relación y vos tenés que olvidarte de eso. ¿Cómo se hace? No es tan fácil. Sé que no es fácil. Tenés que intentarlo. Tengo que ir porque... ¿Anita está mal por mi culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por tu culpa? ¿Qué estás diciendo? Porque yo le dije que ella fue la que quemó la pergola. Y cuando todo esto pase, vas a volver a ser... ...la Anita hermosa, esa que le daba luz a todo. Y espero estar ahí para verte. Te amo. Te amo. ¿Por qué no me puedo preocupar por Ana? ¿Por qué me haces eso? ¿Y cómo es? ¿Tu amor por mí? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? Sí. Pero te dije mil veces lo que siento por vos. ¿Otra vez te lo tengo que decir? No, no quiero que me lo digas. ¿Sabés qué necesito? Que me lo demuestres. Necesito hechos. Elena está llorando desesperada por todos los rincones, con una tristeza. Que las chicas no pueden ni hablar. Tiene una tristeza que... Te dije mil veces a Elena que con Agustín iba a terminar así. Pero cada uno escucha lo que puede. ¿Y sabés qué? Pedro tiene razón. Vos lo único que querías conmigo era cumplir tu capricho de niño rico y ya está. Lo cumpliste y no te sirvo más. Así que ahora andate. Andate Agustín, andate. Estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo. Soy yo la que está sufriendo. Así que andate y dejame sola. Estoy dispuesto a ayudarte. No me olvido que me salvaste la vida. Y yo no me olvido que usted me dio la vida y nunca lo reconoció. Evidentemente es un problema que tienen los villanos, ¿no? Nunca se pueden hacer cargo de las cosas que hacen. Mucho menos de lo que sienten. Te juro ante Dios que voy a dar todo para hacerte feliz cada día. Por el resto de nuestras vidas. Ah, no, no te la puedo creer. No, te regaló un rosario bendecido a vos también. Qué poca imaginación que tienen los hombres. No, me lo regaló cuando cumplimos el primer año de matrimonio. ¿Qué me regaló? Un rosario bendecido. Cuando yo regrese por ti. Lo tengo encaminado ya, por supuesto. Bueno, lo tengo que cortar. Hasta luego. Gracias. ¿Por qué seguís sembrando cizaña entre Juli y yo? ¿No te alcanza con todas las maldades que hiciste? No sé de qué me hablas, Tony. ¿No te alcanza? Terminala con esto. Terminala. ¿Pero que termine qué? Por favor, no sé de qué hablas, pero estás un poquito nervioso. ¿Qué está pasando? Te juego estúpido. Esto de que yo te compré un rosario igual que el de ella. Ay, esa pavada era. ¿Esa pavada viniste a decirme? ¿Eh? Vos hacen excusa para hablar conmigo, Tony. Vamos. Mirá, yo no dije eso. Se ve que esta chica es insegura. Ay, bueno, cualquier cosa que uno diga se lo toma como algo personal. No vas a manipularnos ni a Clarita, ni a Julia, ni a mí. Pará, pará. A Clarita no la metas en medio de todo esto, ¿eh? Es un tesoro. Es lo más sagrado que tengo en la vida. Está bien. Bueno, está bien. Está bien que... ¿Me vas a dejar de pupila en Europa? ¿Tanto te interesa? ¿Tanto la querés? Pero mirá con lo que me salís. Bueno, por supuesto. Iba a hacer ese sacrificio de no verla. ¿Por qué? Por su educación. Para que tenga una hermosa educación. Por todo lo que la amo. O sea, ¿cómo te lo puedo...? A ver, ¿cómo te lo digo? No siento más nada por vos. Ya no siento más nada. No me pasa más nada con vos. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Nunca me amaste, Antonio. La verdad que me doy cuenta ahora es que nunca me amaste. La verdad que no, que... Desde que volviste no sentí más nada. Esa es la verdad. Tengo que ser sincera. ¿Cómo puede haber tanta maldad, por favor? Tanta maldad. Soy sincero. Te digo la verdad. Seis años secuestrada. Seis años vuelvo con esperanzas. Y mi marido se había encamotado con una maestra. Se olvidó de mí. Sea como sea, nunca volviste a ser la mujer de la que me enamoré. Y eso te tiene que dar bien claro. ¿Cómo te vas a arrastrar, Antonio Villalba? Te lo juro. Ahora usás la hora de descanso para leer literatura policial. Es que ya no sé en dónde buscar al negro, Juan Domingo. En policiales. Qué poca fe le tenés. Y sí pasó de los policiales a los avisos fúnebres. No, pero ponelo un poco más de aquí, tú. Al negro no lo vas a ver en ninguna de todas esas acciones. ¿Decís? Sí, es un espíritu libre, es mañoso. No lo van a agarrar, no va a aparecer. Cae siempre bien parado. Los gatos le piden vidas a él. Con eso te digo todo. Ojalá que sea cierto lo que decís. Sí, es cierto. Que esté libre, disfrutando de la vida. Sí, seguro. Y pensando en vos. Tanto como pienso yo en él. Sí. Ojalá. Debe estar ahora armando una cabañita en la playa. Y cuando la termine, te viene a buscar y se van juntos. Ay, me encantaría vivir con él en la playa. Tener negritos. Sí, no muchos. Cinco o seis. Sí, va. Bueno, tres. Sí. Con rulos. Peinarlo para que se le vayan los rulos para atrás. Después le suelto el pelo, se le desee... Estaba lleno de rulos. Así que, esperalo. ¿Decís? Ahí, bueno. ¿Qué haces? Lo dejo. ¿Te vas? Sí. ¿No querés unos mates y una... No, no, no. ¿Qué pasó? Nada pasó. ¿Hablaste con Agustín? ¿Qué te dijo? Nada. La verdad que hubiese preferido que no me diga nada a escuchar lo que me dijo. Ay, no. Te juro que se me parte la cabeza, amiga. ¿Y por qué no te quedás acá y descansas un ratito acá al lado mío? Sí. ¿Te doy unos mates, querés? Bueno. Te estaba buscando, ché. ¿Cómo estás? Y la verdad que mal. Pero bueno, se ve que sufrí por amor a mi destino y me estaba acostumbrada. Disculpame la cagada que me mandé con Elena, que le conté. Está bien. Hiciste lo que creíste en ese momento. Tenés que pedir disculpas a él. Sí, bueno, pero te embarré, ¿no? Ya estoy embarrado, Rafael. Más barro, menos barro. Exactamente igual. ¿Y qué tenés pensado hacer? ¿Le vas a decir? ¿No? No. A Elena no, nada. No, mientras menos sepa mejor. Pero se va a enojar mucho a usted. Bueno, quizás sea lo que necesite, que me odie. Que me odie. Y de esa forma la tengo lo más lejos posible. No sé. No sé si es lo mejor, pero bueno, si vos lo decís. ¿Y vos, por ejemplo, no sacrificarías lo que sentís por la persona que amás si supieras que la vas a lastimar? Para. Para, para. ¿Qué para? Para, para, para. Para, para. Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, que no, que me falta el aire. Ay, para. No, tranquila. Calmate, calmate. No pasa nada, tranquila. No, 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 no. Pero está todo bien, no te asuste. No pasa nada. No puedo. Llámelo a mí. ¿Cómo vas a llamar a Gabriel? Te juro, por favor. Pero Anita, por el día de mí estás conmigo, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Parate, parate. Paso, viejo, organicémonos. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Se siente mal. ¿Qué? ¿Cómo? Señorita. Se siente mal, se siente mal. Le bajó la presión. Se aquí. Llamé con Gabriel, por favor. Llévala, llévala con Gabriel, por favor. No, María. ¿Cómo es igual? Llévala con Gabriel, tranquila, tranquila. ¿Sí? Sí, sin lugar a dudas lo haría. Me sacrificaría. Sí, hermano. Por más que me duele en el alma, que no pase y adelante lo que yo tengo que hacer. Es necesario. ¿A qué viniste? ¿Qué querés? Bueno, vine porque me parece que necesitamos tomar algo, relajarnos, después de lo que pasó ayer. Quiero saber cómo sigue, cómo seguís evolucionando. Yo no necesito de tu psiquiatría. Siempre me las arreglé muy bien sola. Mirá, ayer no parecía eso, ¿no? Se te vio bastante desenfocada. Bueno, sí, tuve un brote. ¿Y qué? No pude manejarlo. Bueno, para eso estoy acá. Para ayudarte. Para acompañarte, va, básicamente. A ver, hablemos claro. A vos lo único que te interesa, Gabriel, es la fórmula. Quedate tranquilo. Yo tengo estas carpetas acá. Estoy investigando. Sigo avanzando. Quedate tranquilo. Me parece muy bien que hablemos claro. Si te brindo mi ayuda es justamente porque sos mi socia, no porque sos mi amiga. Bueno, estoy avanzando. Ya está. Listo. Bueno, me parece perfecto. Nada más importante que el avance de la investigación de la fórmula por el bien de la medicina, ¿no? Necesito, necesitamos que estés muy enfocada en eso, Victoria. Estoy enfocada. Si claudiqué fue porque Rafael es mi punto débil y todo el tiempo yo siento que se me está yendo de las manos. Bueno, pero ahora lo tenés a tu lado. Cuídalo. Y cuídate. Yo me tengo que ocupar de Ana. Gabriel. ¿Qué? Gracias por la medicación. La tomé y me hizo bien. Qué bueno. Bueno, lo que necesites, socia, contá conmigo. Y bueno, ¿viste? Las responsabilidades del bar me tienen un poco de desaparecida. Pero nos está yendo bien. Estamos contentos. Sí, qué bueno. ¿Y tu familia qué dice? Ah, no sabés. Mi mamá se enteró que todo el pueblo estaba hablando del bar y me tuvo que felicitar en frente de todo el mundo. Te lo perdiste. Fue increíble. Qué bueno. Se lo merecen por todo lo que hicieron para estar juntos con Juan Domingo, la verdad. Sí, fue duro. Pero bueno, estamos contentos, ¿viste? Al fin. ¿Y vos? ¿Qué te pasa? ¿Te veo medio tristona? Yo, eh... Te debo contar algo que me pasó. Sí. Me da un poco de vergüenza decírtelo, pero... sos mi amiga y yo confío en vos. Pero, Ivana, decime. Tuve una recaída y tuve una crisis muy fuerte. ¿Pero qué pasó? Sí. Destruí la pérgola que me hizo Rafael donde pintaba. Pero no me acuerdo, no me di cuenta. ¿Pero por qué la destruiste? No, pues, no lo sé. A veces... Bueno, es difícil de explicar, pero me pasan esas cosas que hago algo y después no... no me acuerdo. Pero, Ana, yo pensé que vos estabas bien. O sea, ¿necesitas que te ayude en algo? Decime. No, yo también pensé que estaba bien, pero... A ver, dejé de hacer muchas cosas para estar bien. Dejé de verlo a Rafael, que supuestamente me hacía mal. dejé de hacer las cosas que hacía antes. Acepté estar con Gabriel porque sé que me hace bien y para ir para adelante, pero no, tuve un retroceso. ¿Qué? ¿Esa pérgola de la que estamos hablando? No, es que... no... no puede ser, pero... Está intacta, Ana, eso. Fue Rafael. Es el único que pudo haber arreglado eso. Vení, a ver, acompáñame. Sí, vamos. No me puedo creer. A ver. Estoy bien, sí, ya sé que estoy bien, doctora. La verdad es que fue una exageración llamarla a usted por... Yo le dije a Cuca que no hacía falta. No te preocupes. Yo estaba acá en la estancia, así que para mí no es problema revisarte. Además, ¿sabés qué? ¿Qué? A veces cuando uno está triste lo manifiestan dolencias físicas. Bueno, debe ser mi caso porque a mí me duele todo. Pero sé que estoy bien. No te preocupes. ¿Me querés contar qué te pasa? Si querés, si no, no. Sí, sí, claro. Es... Es por Agustín. Estábamos juntos después de tanto tiempo, estábamos bien y... No sé, quiere que la relación se termine, no quiere que yo esté con él. Es el tema de las visiones, porque él tiene una visión y me ve a mí lastimada, entonces... Sí, está con el tema de las visiones. Sí, sí. Yo le insisto que deje de lado eso, pero no se lo puedo sacar de la cabeza. Él insiste con que lo que él ve se cumple. ¿Puede ser eso, doctora? Mira, yo no... Realmente no tengo una respuesta científica para eso. Pero puede ser real que uno tenga una visión así y que se cumpla, pase lo que él ve. No sé, es raro. Yo la verdad es que me cuesta decirte sí, puede ser. Es raro, sí. Mira, Elena, vos creo que a esta altura ya podés ver el perfil psicológico que tiene Agustín o no. ¿Cuál? Agustín básicamente es una persona autodestructiva. Arruina todo lo que tiene enfrente, su felicidad. Fíjate, cuando estaba casado con Josefina, apenas estaban casados, empezó a obsesionarse con vos. Después le arruinó la carrera política a su hermano. Le puso un garito en el medio de su carrera política. O sea, se la arruinó. Te pegó un tiro, Elena. ¿Te olvidás? Sí, doctora, usted tiene razón. Pero evidentemente es algo que lo va a acompañar toda la vida. Probablemente sí. No te olvides que se intentó matar a Agustín. Él volvió de la muerte. Sí, son muchas cosas. Son muchas cosas. De todas maneras, yo creo que es un mal de los Villalba. No saben ser felices. Arruinan todo lo que tienen enfrente. Si no mira a la Ana, tampoco puede. A lo mejor es porque no recibieron amor. Nunca. A ver. Es un tema esto. Uff. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, ¿cuánto pensás? ¿No? Para... Es que esto es estrategia. Es muy importante. No, uno puede apostar también. En potería puedo apostar. Está bien. Pero se piensa demasiado en este juego. A mí no me gusta. Me aburre. ¿Cómo me gusta? No me importa. No me importa. No, mi amor, es de verdad. Es ver tu cara. Es que es muy aburrido pensar tanto. Un juego. Pero a mí me gusta ver como el simulaje que te ocurre. Yo también. ¿Sabés que quiero jugar yo? No. Voy a estar con vos todo el tiempo y... Ay, muchas cosas más. Quiero... Quiero... Quiero brindar. Vení. Quiero brindar. Ay, qué suerte que lo logré. Quiero brindar... Por la... Maestra... Que me cambió la vida. Y yo quiero brindar... Por el estanciero que me la cambió a mí. Me querés jugar al estanciero. ¿Vos querés jugar al estanciero? Por favor. Permiso. Ay, Esther. Hoy a la tarde llegó este sobre. La verdad es que yo me olvidé. Y recién lo vi en la cocina. Le pido disculpas. Si va a ser. Bueno. Que tengas buenas noches. Que descansen. Gracias. Mejor de Clarita. ¿Eh? Mejor de Clarita. A ver. Mejor de Clarita. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Laura se quedó con la tenencia. Perdí a mi hija. Va. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Quería agradecerte por haber arreglado la pérgola. Yo de verdad te agradezco que siempre estás ahí para ayudarme. Yo no fui, Ana. Yo estoy muy ocupado. Le dije a Juan Domingo que lo hiciera. Bueno. Evidentemente lo hizo. Yo ni me fijé. Disculpá. Ah, perdón. Pensé que había sido vos. Bueno, perdóname. No sé. No, no, no. Es que yo no me meto más que vos hayas quemado la pérgola como la quemaste. Algo significa, ¿no? Algo de nosotros. Digo, esa pérgola vos sabés que era un regalo para vos. Es que no sé lo que pasó. Yo no diría que fue tan así, no... Bueno, pero algo parecido a eso fue porque lo hiciste. Y no deja de ser algo nuestro. ¿No? Sí, bueno. Gracias igual por haberle dicho a Juan Domingo que lo haga. Bueno, chao. Hola. ¿Y esto? ¿Estabas escondida? No, estaba... En el cuarto. ¿Por? No, no, te pregunto cómo apareciste así de golpe. ¿Estás escondiendo algo? No, me dijiste... ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto... Vos me dijiste que... Que te... Una muestra de amor. ¿No? Bueno. Esto no sé. Pero... Espero que... Que alcance para empezar. Una muestra de amor. No puede ser. No puede ser. Laura está... Laura está detrás de todo esto. Laura está detrás... Pará, pará. Antonio, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Por favor, tranquilízate. Pero es que no me puedo quedar acá sin hacer nada, de brazos cruzados. Pero yo no te estoy diciendo que te quedes de brazos cruzados. Te estoy diciendo que te tranquilices. Que pensemos en Clarita. ¿En eso? ¿Qué le importa, Clarita? Lo único que quiere es extorsionarme, es joderme la vida. Lo único que quiere. Lo que quiso siempre. Por eso mismo. Por eso mismo no tenés que hacer esto. Tenés que pensar. Lo más importante ahora es tu hija. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a subir? ¿Vas a discutir con ella? ¿Y que tu hija escuche eso? ¿No te acordás lo que pasó la otra vez? Por favor, esperemos a mañana. No puedo, no puedo. No puedo esperar a mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que ella quiere? Esto es lo que quiere, Antonio. Por favor. ¿Qué vas a hacer? Ponerte mal. Vení, sentate. Antonio, dale. Pensá. Ay, ay, Dios. Por favor. Dios mío. Mirá, yo te propongo algo. ¿Qué? Que esperemos a mañana. Esperemos a mañana. Vamos a estar mucho más tranquilos y vamos a pensar con serenidad. Y ahí sí vamos a saber qué podemos hacer. ¿Qué harías sin vos? Te juro, no sé. Estoy con tanta bronca. Estoy tan... Estoy con tanta bronca, mi amor. Escúchame, mirá. Este papel, este papel no no significa nada. Absolutamente nada. Ella lo único que quiere es que vos ahora reacciones. y no lo tenés que hacer. Sí, claro. Vamos a pensar. Sí. Que me desborde y... Así es. Y ella victimizarse, como siempre. Así es. Es inteligente, sí. Es inteligente lo que decís. No, no es inteligente lo que digo. Es que con el tiempo la conocí muy bien. Más de lo que ella cree. ¿Qué te dijo Victoria? Nada, me dio para que tome esto. Igual me lo dio por darme, porque no tengo nada. Sos una exagerada, vos también. Ah, ¿te parece que soy exagerada? Porque te cuido, porque quiero que te revisen, que... Me preocupo. No, a mí me gusta que me cuides. Pero la verdad es que realmente no tengo nada. Estoy mal, estoy angustiada con todo lo que me está pasando. Tengo motivos, ¿no? Eh, sí, claro. Te entiendo perfectamente, Elena. No lo puedo creer de Agustín. Si estaban tan bien ustedes. Yo voy a adoptar un bebé, ¿entendés eso? Y no me puedo echar atrás. No, bueno, pero Agustín pasó por otros momentos así duros también. Sí, yo también, y sin embargo nunca bajé los brazos. No sé, ¿qué haces? Esto es para mí. Bueno, me voy a... Sí, gracias. Permiso. Gracias. La demanda de divorcio. Ya está. Se la hice redactar a mi abogado así no dábamos tantas vueltas. Ya la firmé, ahora solo falta que la firmes vos, se la des a tu abogado y... Cuando él considera, la lleva a tribunales. Yo lo amo a él. Yo quiero pasar el resto de mi vida con él porque yo lo amo a Agustín. Lo tenés que entender. ¡Helena! 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 El abogado me dijo que iba a salir rápido el trámite como no tenemos ningún bien. Es algo sencillo. Es algo sencillo. Claro. Lo podés firmar ahora cuando vos lo decidas. Sí. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué pasó? Que me mareé un poco. Me pasaste el... ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¿Querés sentarte? Estoy bien, estoy bien. Es que me duele mucho la cabeza. ¡Helena! No la toques. ¿Vaná? Es él. Lo acabo de ver. Pedro es el que te va a matar. Chevrolet.com.ar y llévate tu auto. Porque si no, ya sabés, se lo va a llevar otro. Apurate, quedan muy pocas unidades. Chevrolet. Find new roads. Cuando yo regrese por ti. Cuando yo regrese por ti. Personal y Arnett te presentan su nueva promo. Internet por 390 mangos por mes. Para que estés conectado en todas partes. Contratar NetWiFi para tu casa y te damos un año de internet para tu personal. Más llamadas ilimitadas a todo el país. Arnett y personal. Internet adentro. Internet afuera. Lavarropas DREAN Excellent Blue 606 desde 7349 pesos. DREAN. Hacé tu vida. Fue él, Elena. Él te va a matar. Pero vos estás loco, Agustín. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Está lleno de odio y resentimiento. Se lo va a desquitar con vos, Elena. Créeme. Está triste, pero no se va a desquitar con nadie. ¿Qué decís? Vos estás mal de la cabeza. ¿Qué más querés? Acabo de firmar el divorcio. Ya está. ¿Qué más querés de mí? Quiero que te vayas de Santa Elena. No le podés pedir eso porque se comportó como un caballero. Basta. No lo sabés de lo que es capaz. No lo conocés, Elena. Créeme. Pará, pará. Pará, vos me estás acusando a mí de algo que vos ves en tu cabeza. Mirá, a vos no tengo que darte ninguna explicación. Elena, lo sabés. Pedro es un violento. Si alguna vez discutí feo con Pedro, fue una cuestión de pareja, nada más. Vos estás muy mal de la cabeza, ¿eh? No, 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 mucho peor de lo que yo pensaba. Y ya sabemos quién es el violento y quién va a terminar enfermándonos a todos. Y yo lo dije. A vos te lo digo. ¿Vos sabés qué? Mis visiones se cumplen. El espiral, el bebé, la escalera. Vos me conocés. Basta, Agustín. Vos no podés justificar todos tus errores con estas pavadas. Sos un cobarde. ¿Qué haces? Te estoy protegiendo. No me estás protegiendo. Yo me puedo proteger sola. Yo te quiero, Elena. Bueno, yo no. Yo te odio, Agustín. Te odio por lo que me hiciste. Te odio por haberme ilusionado. Y al final, Pedro siempre tuvo razón. Vos me ibas a destrozar a mí. Y es lo que estás haciendo. Estamos tan contentas todas nosotras trabajando bajo la luz del sol. Es un placer. Es tan bello este jardín. Que la verdad que nos inventamos recreitos. Digo, no nos inventamos recreitos. En los recreos venimos y tomamos mate o hacemos actividades. Señora Antonio, ¿está usted bien? Buen día, buen día. Ay, qué hermoso que está el tiempo, ¿no? No es mal que aprovechamos para desayunar afuera porque nos cargan de buena onda. La verdad que es divino. ¿Quiere un tecito, señora? Sí, por favor, querida. Realmente sos peor de lo que pensaba. Sos mala. Sos muy mala. ¿Qué estás hablando, Antonio? De la orden del juez. No te hagas la estúpida. A mí no me hables así, ¿eh? A mí no me hablas así. De alguna manera que te puedo hablar. Alguien que usa a su hija para manipularme. No te voy a permitir que me hables de esa manera. ¿Vos vas a permitir decir lo que siento de vos? No me dejás otra opción, Antonio. A ver si te queda claro. ¿Estás viviendo con tu amante bajo el mismo techo con el que tu hija y yo estamos? ¿A vos te parece que está bien eso? Te pedí que te vayas de Santa Elena. Te lo pedí bien. ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? ¿Ustedes se quieren quedar con todo? Con todo lo que es mío, ¿no? Incluida mi hija. ¿Pero qué son los dueños de la moral ahora también? Sos una basura. Sos una basura. ¿Qué querés manipularme? Desde el primer día me querés manipular. Y no lo vas a lograr. Sos un bostro. Estuve secuestrada y no te importa nada. Vos no me podés hablar así. ¿Ahora salís con el tema del secuestro? Che, che. Por favor. ¿Qué está pasando acá? ¿Se escuchan los gritos del K? Pasa que me están sacando todo. Hasta el derecho de pelear por mi hija me quieren sacar estos dos. Estás usando a tu hija. ¿Sabés que no es así? Para poner a mi cómoda. ¿Sabés que no es así? La peor madre. La peor madre. No es así, Antonio. No es así. ¿Vos tenés algo para hacer acá? ¿Cómo carajo es? A ver. No. Explícame cómo carajo es. Quiero recuperar el tiempo perdido con mi hija. Eso es todo lo que quiero. Bueno, a ver, a ver. A ver si pueden hablar como dos personas normales, por favor. No puedo hablar con alguien que va todo el tiempo de atrás. Me parece que estás perdiendo el control de todo esto. Nunca tuve mejor control sobre una situación que esta. Quédate tranquilo. Bueno. ¿Te desperté? Casi despierta. Estaba despierta ya. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no me despertaste? ¿Para qué te voy a despertar? ¿Así desayunábamos? No. Una vez que podés dormir hasta tarde no te voy a despertar. No. Pero para mí desayunar con vos es un placer. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y el día que te quedes en la cama? ¿Conmigo? No. ¿No estaría bueno quedarse todo el día en la cama hoy? ¿Querés que te diga algo? Sí. Odio quedarme todo el día en la cama. Necesito hacer algo todo el tiempo. ¿Y quién te dijo que no vamos a hacer nada? Nos quedamos en la cama pero hay un montón de cosas para hacer. ¿Ah, sí? Pero me tengo que ir ya. ¿Ya? ¿Vos me estás cargando? No. ¿Por qué? Porque tengo que ir al pueblo, tengo que hablar con el herrero, de la estancia de Inés, para las cosas. Pero te estés diciendo quedarnos todo el día en la cama y me decís que vas a hablar con el herrero. ¿Es mejor plan que quedarte conmigo en la cama todo el día haciendo cosas? No te creas, ¿eh? ¿Te gusta el herrero? No, no, pero la tengo que hacer. La tengo que hacer, no me queda otra. Bueno, entonces voy con vos y desayunamos en el pueblo. ¿Y a vos te acordás de un buen plan? Venir conmigo al pueblo a ver un herrero. A mí vos me pareces un buen plan. Bueno, listo. Vale, vamos. ¿Cuánto te costó convencer al juez? Mucho. Muchísimo. El magistrado puso un precio alto y, bueno, tuve que pagárselo. ¿Y vos creés que se justifica jugarse toda una carta? Pero sí. A ver, vos sabés muy bien, es importante tener contactos, pero mucho más importante es tener dinero. Bueno, es mi manera de debilitar a Antonio. Me pediste tiempo, ¿no? Para poder recuperar nuestro dinero. Sí, es verdad, te pedí tiempo. Bueno, cumplí. Ya está. Lo tenés a Antonio fuera del camino. Sí, esto simplifica mucho las cosas. Porque Agustín, en este momento, no tiene la cabeza puesta en la estancia. Y Anita también tiene su cabeza puesta en nada, como siempre. Volvió a ser la misma loca de antes. Bueno, yo ya me estoy ocupando de acorralar a Marcial para que no le quede más opción que compartir su dinero con nosotros. Lisandro, tenés cuidado. Marcial siempre está un paso adelante. Tenés cuidado. Sí, lo sé, lo sé. Por eso esta vez lo voy a hacer con mucha tranquilidad. Pero en unos días vamos a tener el dinero y a volar de acá. Sí. Ay, no veo la verdad que llegue ese momento. Te juro, no aguanto más seguir siendo la madre amorosa de Clarita. Bueno, aguanta un poquito más. Aguanta un poquito más que muy pronto vamos a poder completar el plan. Permiso, señora. Te traje el desayuno. Ay, Kuki. Mil veces te pedí que no quiero que me sirvas. Sos mi amiga. Y por eso mismo, como soy tu amiga, te lo traigo. Bueno, dejás... Si no fuera tu amiga, no te traía nada. ¿Cómo estás hoy? Más o menos. ¿Viste lo que te traje? Sí, es linda esa flor. ¿Dónde la sacaste? ¿Viste? Va, del jardín te quería buscar fresias, pero viste, como no es época... Y no. ...te traje un gladiolo. ¿Es un gladiolo? Sí, un gladiolo. Silvestre. No. Gladiolo. Y te traigo noticias fresquitas, fresquitas. ¿Qué pasó? Parece que andaban a los gritos don Antonio y Laura. Como escuchó Jackie, viste, ella dice que era por la nena, pero... Es Jackie. Pero mal. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno. Son cosas que pasan igual, supongo. Bueno, señora. Perdón. No, no, por favor, señor, no. Que disfrute el desayuno. Permito. ¿Ciérrate? Sí, gracias. Sí. Sí. ¿Qué? Estuve pensando mucho ahí. Creo que lo mejor es darte dinero y que alquiles un departamento en el centro. ¿Vos te volviste loco? No, es que... Creo que lo mejor es que te mantengas lejos de Santa Elena. Vas a estar más segura, Elena. Yo no quiero nada tuyo, yo no quiero tu plata, Agustín. Nunca necesité de tu plata. Está bien, déjame que te explique. No quiero que me expliques nada, quiero que te vayas. Quiero que me dejes sola, andate. Elena, Elena, te estoy protegiendo. No me estás protegiendo. Si vos querías protegerme, no me hubieses ilusionado. Así que ahora, andate. ¿Qué es lo que tenés que modificar en la casona? Ah, un montón de cosas. Para empezar, el portón de la entrada está todo roto. Un montón de ventanas, partes del techo, bueno, de todo. ¿Lo podés creer? ¿Qué cosa? Y que de repente tenés un montón de plata, que estás arreglando tu propia casa, que es una casa enorme. ¿Eh? ¿No es divino? Sí, es divino. ¿Qué, tener plata? ¿Me decís? Lo que hacés con la plata, lo que está pasando. No, a mí me gusta. O sea, me gusta poder tener plata para hacer cosas como la que hice con el bar y, bueno, así. Y estar en nuestra casa, todo. ¿Vos estás seguro de irte vivir conmigo? Sí, claro. ¿Por qué me preguntás? ¿Vos estás segura? Re segura. Ah, bueno, tú. Igual me gustaría hablar con Esther y decirle que nos vamos. ¿Vendrá con nosotros? No, no, ni por casualidad. Santa Elena es todo para ella, pero no le quiero dejar de decir, obvio, es mi mamá. Bueno, yo no cocino muy rico, pero voy a intentar cocinar un poquito parecido a Esther. Bueno, si no, no lo intentes, pedimos. Sí, bien. ¿Te sentís mejor, mi amor? Sí, sí, me gusta pasear. Sí, está bueno salir un poco de Santa Elena que pasan cosas feas todo el tiempo, ¿no? Sí, pasan cosas feas, pero también pasan cosas lindas, ¿no? A nosotros, por ejemplo, ¿o no? Sí, sí, en realidad que sí. Que nos pasan cosas lindas porque vos sos hermosa. Y también está nuestra boda, ¿no? Es que es lindo. Justamente tengo algo para vos. Un beso. Yo no tengo la culpa Ay, no lo puedo creer. No entiendo cómo... Hace semanas que estoy tratando de buscarla y no tenía respuesta. Sé, sé que te estaba costando mucho conseguirla. ¿Y cómo hiciste? Uf, moví cielo y tierra. Pero bueno, conozco a alguien que la podía conseguir y que la podía mandar acá, a la cruz. Gracias. Gracias. ¿Estás bien con eso vos? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada, no, no. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Escúchame, antes de encontrarnos con el herrero tengo que ir con una cosa a la camioneta. Anda, anda. ¿Sí? ¿Me esperás? Sí, sí, te espero. Dale, ahí vengo. Elena, lo único que quiero es cuidarte. Mentira. Porque si me hubieses querido cuidar, no me hubieses enamorado y después me hubieses dejado sola como lo hiciste. Eso es injusto. Yo te expliqué por qué hice lo que hice. Pero a mí no me sirven tus explicaciones. ¿Por qué no hablas con Lisandro? ¿Con Lisandro? ¿Para qué? Para que me maltrate como lo hizo siempre. Nadie te va a separar de mí. ¿Sabés? Voy a mover cielo y tierra. Pero eso no va a pasar. ¿Cómo puede ser que le van a dar la tenencia a Laura si para el juez importa lo que dice la chica y la chica que dijo que se quiere quedar acá? Pero a vos te resulta raro algo, te llama la atención. ¿Talá lo de por medio o qué? La estancia es inmensa. Todos podemos vivir acá. Todos juntos vamos a vivir acá. No se puede, mi amor. Tu papá vive con su amante. Es imposible. Pará, pará un poco. ¿Para qué? Algo que no es. Pará, pará. Disculpame, vos y yo estamos casados, querido. Entonces, si yo soy tu esposa, la otra que es, tu amante. Victoria. Hola. Te quería pedir perdón por lo de la pérgola. Ya está, Ana, olvídate. No pienses más en eso. Ya está. ¿Estás bien? Sí, solo quería decirte eso, que me perdones, por favor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Me vino a pedir perdón eso. Ya está todo aclarado. Listo. Ah, mirá vos. Bueno, qué bueno que pudieron hablar, ¿no? Ay, Esté, ¿por qué me decís eso? Porque el otro día coge Juan Domingo me dijeron lo mismo. ¿Y tiene razón? No lo vas a encontrar en el diario, el negro, ¿no? Ay. ¿Qué sos mate, Jackie? Ay, no. Jackie, ¿no querés mate? ¿Qué pasa? Jackie, ¿qué pasa? El negro. ¿Qué negro, qué pasa? ¿Qué? ¿Qué disparate estás diciendo? ¿Me querés decir? Salió en el diario, Marisol. ¿Qué diario? Dicen que se estaba escapando un preso y que se llama Gafunes y que lo mataron cuando se quería escapar. Ay, pero por favor, no. ¿Cómo pudiste hacerle una cosa así? Con todo lo que él te cuidó. Vos y a Ramiro, ¿cómo le pagaste así? Si se cumple esta visión, va a ser mi peor castigo. ¿Por qué hablas de castigo? Porque jugamos a ser Dios, Victoria. Yo lo estoy pagando, ¿sabés? La señora que me lo vendió en el pueblo me dijo que una gotita de esto por día relaja cuerpo y mente. ¿Sirve? No lo sé. Podemos probar. Poné una gotita en cada cien. Despacito y sin hacer mucho, Elena está volviendo a caer en mis ganas. ¿Cómo sin hacer mucho? No hiciste mucho. No te quites mérito. ¿Sabés qué es verdad? Tenés razón. Quizás estoy cosechando lo que sembré. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Durante años viví con una mala persona, con una persona horrible. Parece que la justicia no se da cuenta. No te preocupes, yo voy a ir a hablar con ella. Mi amor, te acostás con mi marido, sos su amante. Te ganaste solita ese título. No, lo único que me gané es el cariño de ellos. Mirá una... No, te voy a decir algo. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Te volviste loca? Ay, pero por favor, ¿por qué no se calman un poco? Los gritos se escuchan desde la estancia. ¿Qué salvaje que sos? Mirá, vos callate, ¿sí? No te metas en esta situación. Te voy a decir algo. Si vos pensabas que yo me iba a quedar de brazos cruzados, viendo cómo destruías la vida de Antonio y de Clarita, te equivocaste. Me hubiera encantado estar ahí cuando le ponían los puntos. Cuca, ella miente. Yo estoy segura, ella miente. Sí, yo sé que miente. ¿Sabés qué? Creo que... Que ella nunca estuvo secuestrada. Te estás manejando mal. Dejaste la estancia sin una mucama. Venía además Elena devastada llorando por los rincones. ¿Ah, sí? Lo que tendrías que hacer vos en este momento es ir y contenerla como padre. Por primera vez en tu vida. Y si no lo hacés, te la vas a ver conmigo. Te la vas a ver feas. Me estás amenazando. No te olvides que volví de la muerte. ¿Te vas? Yo siento que este no es mi lugar. Si a ustedes no les molesta y a los patrones tampoco, yo preferiría volver a vivir abajo y poder trabajar. Yo preferiría que no lo hagas. No deberías perder nunca la capacidad de asombro conmigo. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? En principio voy a esperar hasta que los Villalba recuperen su fortuna y después desplegar mi plan. Ana internada y yo disfrutar de su parte del dinero. Yo no me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. ¿Y a mí? Me hubiera encantado, pero vos no hiciste nada para que las cosas no fueran diferentes. ¿Pero vos te estás yendo de Santa Elena por mí? Es lo mejor. Yo no estoy de acuerdo. Los dos podemos convivir cada uno con su vida. Este lugar es tu vida. No quiero que te vayas. Muchas veces la vida no es como uno quiere, sino como viene, como se presenta. Pero hay que aceptarla. Leesy. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!